hola chiqui chicas aquí Mato20108 se hacen unles otro comentario aquí estamos aquí en Mundo Cueva yo lo estoy jugando, está jugando mi primo rodrigo gameplays y tutoriales si 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 empecemos este video vamos a calcularle que va a ser 20-25 minutos si y bueno bajamos yo estoy comentando parado porque el PIP no me va a asentarme esperen que le dejo el micrófono hola bueno vos bueno bueno listo capa lo conozcan por youtube rodrigo tutoriales y gameplays y capa lo conocen por las visitas y eso bueno empecemos em ya perdón no 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 ya se yo siempre digo perdón si se escucha algo atrás pero no porque se escucha solo mi voz porque lo sacaste ah no 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 sigo grabando sigo grabando no no lo sacas no se saco no se saco no se saco solo es que lo sacas de ahí pero ahora sigo grabando porque yo dirán mateo como lo sabes es claro que lo se por que yo lo saco le das colográfico lo saco de la fortaleza lo saco de porque yo lo saco de la fortaleza lo saco de la fortaleza tal vez lo saco de la fortaleza bueno me parece que el siguiente vídeo creo que subimos terraria y algo de mana que yo no sé cómo se pone ni los colosores doraditos ni el mana entonces en el siguiente vídeo no este va a ser de 8 minutos 10 minutos calculándole vamos a hacer un corte y ponerse nada más por si no voy a tener suyo estar sacando teclas acá y cómo se hace el corte bueno pausamos bueno terminamos el vídeo no 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 bueno sigamos jugando yo le digo algo mi primo sacate el too many items porque es muy molesto vamos a hacer un toque de oro en el momento en vivo estamos cerca del micrófono bueno en una cosa no somos tan persistente en duda no somos tramposos sino que mi primo se lo puso por ponerse pues a instalarse el que te da las recetas bien no quiero que empecemos con cosas que no sé porque así vamos a terminar vos todo esto te lo conseguiste vos sola no 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 te vale no te vale porque si no rompo todo ahora le damos y bueno me estira mateo porque no le dejas el micrófono a tu primo si a mi primo rodrigo en place tutores porque no comenta juega y no 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 es como que juega pero al mismo tiempo no es mucho de comentar no yo la verdad si quiero comento pero estoy muy cansado ahora estuve trabajando todo el puto día pues claro si vienen a bien están acá en argentina perdón chicos si estamos tardando mucho con esto pero es lo que hay porque mi primo parece que es un buen bc parece que le va muy mal no sé por qué claro ustedes creo que yo se lo dije en algún vídeo rodrigo lo viste alguno bueno estamos jugando en la 1.5.2 windows 8.45 no es 45 si arregla 7 no existe va así en españa bueno vamos a clicar hacia abajo pero creo que yo empecé en mundo cueva si ustedes no lo vieron seguro pero yo no quiero porque de luego cuando grabo que pasa me quedo sin subida tengo una cosa si queres subir mejor cuando se hacen las cuevas no carga tanto el mundo y te va mas rapido ah listo estaba hablando che matu no es bueno que lo tomas porque este es insoportable no puedo cambiar las antoches bueno esperen que quiero hacer un cambio y juego yo esta en error yo juego no me refiero a que a mi es el mouse ay no pero no podemos hacer cortes ni nada de eso perdón porque no podemos hablar así yo creo que yo estoy más tranquilo cuando estoy solo pero bueno subimos subimos y me gustaría terminar el vídeo en algunos momentos en alguna de esta parte pero vamos adelante porque la fiesta no termina todavía pues claro que tenemos algo muy una liga de youtubers si claro que a mi me gusta el 777 ya lo he omitido y a él le gusta Alex el capo le gusta Alex el capo y bueno no no se si mucha gente lo ve estoy haciendo el 777 a 14 FPS no entiendo porque yo grabo y me vea como a 60 bueno y cosa Alex el capo pero claro yo lo se capaz hay gente que no lo conoce a Alex el capo porque yo digo vegeta claro es otra cosa no es otra cosa es otra cosa comparado con Alex el capo porque vamos chicos alienten Alex el capo vamos un like me gusta para Alex el capo no sean malos hay un mensaje para mi primo dale alienten Alex el capo no sean malo dale a suscribirse dale a suscribirse así llega por lo menos a un millón ya Alex el capo ya ha llegado a los dos millones y le digo rodri claro lo hace siempre en su canal ajá bueno empecemos yo tampoco tengo muchos suscriptores pero tengo más que él tenés uno más que yo mentiroso bueno tengo 7 suscriptores tenés 6 ahí tienes 6 bueno por lo cual también yo puedo grabar más seguido en el mamá y el papá de él ya saben no están separados y claro si te quedas aquí que no te vas mucho o te vas un poco más rápido claro que claro que no es el folge y no te aparece eso de muchos que y coso y se tenía que ir a la casa del papá y hace mucho que ya conoce no 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 yo no porque dentro de una semana o dos ya me traen la computadora bueno mejor va a subir videos y creo yo le digo ratito cuando subís 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 bueno si no puedo me parece que tendríamos que ir saliendo y despidiendo un like o un me gusta para el video de hoy en suscríbanse abajo por favor